¿Cómo estás? Porque acabas de llegar de viaje. Sí, llegamos de Perú, este fin de semana vamos a Chile, estamos yendo y viniendo, con muchas cosas, gracias a Dios. ¿Cómo viene esta gira que estás haciendo? Bien, por suerte son puertas que hemos abierto con mucho trabajo en los 80, en los 90, y que la gente, bueno, sigue interesada en aguantarnos, así que allá vamos. Deben tener un club de fans por todos lados, ¿no? Sí, 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 por suerte sí. ¿Nunca se imaginaban hacer una serie? Porque tienen muchos seguidores por todo Latinoamérica. Sí, sí, estamos, justamente, vengo de ahí de una reunión con maestro Ibaimán, con maestro Sergio Ibaimán. Estamos, llamaron, nos llamaron para hacer la serie de nuestra vida, así que bueno, estamos en esas conversaciones, en esas historias. Estamos recién con ver qué parte de la historia nuestra va, qué momentos personales y artísticos, así que bueno, una vez que encaremos esto y se vea por qué plataforma, porque hay varias posibilidades, varios ofrecimientos, así que bueno, a partir de ahí sería la segunda etapa, que es ver quién hace de quién. Bueno, esta maestro Ibaimán, seguramente una historia de amor van a meter adentro de la serie, ¿no? Seguramente, sí, sí, varias, porque bueno, es la vida, ¿no?, de todo este tiempo, seguramente. ¿Y cuál te gustaría que recuerden? No sé, no sé, son, no muchas, pero las que tuve muy importantes, así que seguramente estará el padre de mi hija, mi casamiento, gente realmente que ha sido importante en mi vida. En la serie Maradona va a haber una actriz que va a interpretar tu papel, ¿sabías? Me habían comentado, sí, sí, no tenía, no sé exactamente de qué, pero me habían comentado. ¿Tuviste contacto con alguien de la empresa o con algún guionista? No, 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 para nada, no, no, así que no sé, a lo mejor no hace de mí, a lo mejor hace de otra cantante, porque para hacer de mí tendría que ser un dúo, no una solista, ¿no? Así que bueno, no sé, a lo mejor es otra. Bueno, pero ¿sabés si estás en la historia? Porque Diego la contó, ¿cómo te imaginás que la debe haber recordado? No tengo ni idea, no tengo ni idea, si la contó cómo fue, no tengo por qué preocuparme, la verdad. Y si no, bueno, veremos cuando salga.